La Diputación de Badajoz, el año pasado, sacó una línea de subvenciones dirigidas a atenciones sociosanitarias con una inversión de 900.000 euros y que tuvo unos 190 proyectos beneficiarios. Este año esa cantidad va a aumentar de 900.000 a un millón de euros dirigidas a este tipo de actuaciones y este tipo de obras que se llevan a cabo en toda la provincia de Badajoz. La Asociación de Espacio, la Asociación de Parálisis Cerebral, fue beneficiario con una cantidad que superaba los 6.000 euros en su proyecto de taller de cerámica y de diseño. Hoy están aquí para presentarnos ese proyecto y la repercusión que han tenido. Bueno, yo haría la presentación de Asparce Badajoz. Somos una asociación que nos dedicamos a la atención a personas con parálisis cerebral y síndrome afines. Tenemos unos 250 usuarios y dentro de todo lo que es la asociación, pues a lo que disponemos son de los dos talleres que gracias a la Diputación somos capaces de ir llevándolos. Las muestras las tenemos aquí, que sería el taller de barro y el taller de artes gráficas. Los usuarios nuestros que son fenomenales y son los que lo llevan. Y darle las gracias a la Diputación por el apoyo prestado. Esto sabemos que lo llevamos padre. Yo soy padre de un niño con parálisis cerebral con 26 años. Y esto lo llevamos los padres que somos voluntarios. Luego tenemos los técnicos que son geniales. Y darle gracias a Diputación porque nosotros somos capaces de llevarlo por el apoyo que tenemos en las Administraciones. Y en este caso, estos dos talleres por el apoyo que nos presta Diputación. A vuestra disposición están los catálogos donde aparecen todos los artículos que en estos talleres se están realizando. Y además también podéis consultarlos a través de nuestra página web. Bueno, yo por complementar un poquito los datos que ha dado Fernando, nuestro vicepresidente. Deciros que Aspaceba se constituyó en el año 1979, como bien decía nuestro diputado hace 42 años, para 43 vamos ya. Tuvimos ocasión de celebrar el 40 aniversario por todo lo alto porque fue antes de COVID y parece que nos dio la ocasión de celebrarlo y luego ya casi que nos encerramos todos en casa. Nosotros atendemos, somos una asociación especializada en atención a personas con parálisis cerebral y discapacidades afines. Y quizás la discapacidad y la parálisis cerebral infantil, que es la que se produce o bien en aquellas personas durante el momento del embarazo, durante el parto, como suele ser más frecuente, o en aquellos primeros años de vida, ya sea por infecciones, por traumatismos o por cualquiera de estas circunstancias. Digamos que eso es lo que nosotros estamos especializados, aunque también tratamos a cualquier tipo de trastorno afín. El componente es un problema motórico, una discapacidad motórica, la que tienen casi todos nuestros usuarios. Se dan servicios de fisioterapia, logopedia, psicomotricidad, terapia ocupacional, psicoterapia. La habilitación funcional también es otro de los servicios que tenemos concertados y se presta de la misma manera que atención temprana, solo que a usuarios mayores de 6 años. El taller del ceramista, como le llamamos nosotros, aunque nosotros le llamamos el taller del barro realmente, pero el taller del ceramista en nombre del proyecto. Surgió en el año 2007 a través de una iniciativa Equal, que eran unos fondos europeos, un proyecto europeo que se desarrollaron aquí en Extremadura, de la mano también de la Junta de Extremadura, y nos sirvió para comprar maquinaria para ese taller de cerámica. Compramos un horno, una laminadora, equipos que fueron adquiridos con cargo a esos fondos europeos. Cuando se terminó el proyecto europeo, pues dijimos, bueno, a ver si podemos ahora este taller, que tan buenos resultados nos ha dado, meterlo dentro de lo que es el día a día las paces. Y eso, para eso nos ha ayudado a mí mucho la subvención de la Diputación. Se creó como taller dentro del centro de día el taller de cerámica. ¡Gracias!